El motivo de la convocatoria es informar a la población y en especial a los comercios de proximidad a los almacenes y a la librería de Bragado que se hizo un convenio entre la Secretaría de Comercio y la Municipalidad de Bragado para traer la red Comprar a Bragado y en este caso estamos informando acerca de dos canastas escolares debido al abenimiento de las clases el 2 de marzo. Son dos canastas que vienen a precios cuidados, están disponibles en el mercado central y a través de la municipalidad se decidió proveer de flete para ir a recoger la mercadería al mismo mercado central. Son dos canastas escolares que están a precios, la primera a 65 pesos y la segunda a 100 pesos y los comercios de proximidad que contemplan esta red tienen la posibilidad de remarcarle un 30% por encima del precio cuidado. O sea, el 30% sobre el 65 que es la primera canasta, que esa primera canasta está orientada a los chicos que están en los primeros años de primaria y la segunda canasta de 100 pesos, que pueden incrementar el 30% de los comerciantes para llegar a 130 pesos que está dirigida a alumnos de secundaria. ¿Y qué tienen esas canastas? Esa canasta, bueno, la primera canasta consta de 10 productos, que va dirigida a chicos de nivel inicial y la segunda canasta cuenta de 10 productos. La diferencia entre una y otra es, bueno, que en el primero hay cuadernos de comunicaciones, cuadernos de araña que le llaman y en la segunda son repuestos de hojas y cuadriculados y la hermosa carpeta del chico de secundaria. ¿Y el municipio cómo articula esto? El municipio recibe la demanda o el pedido de parte de los comerciantes que están adheridos a la red de comprar y cuando tenga una demanda considerable, mandamos al flete, hacemos la reserva, la compra del mercado central que es donde están dispuestos los productos de la red de comprar, donde se concentra la venta y pagamos, cubrimos el costo del flete y los traemos y los proveemos los diferentes comercios que los solicitaron. También existe la posibilidad de que algún particular sin fines comerciales, simplemente queriendo comprar el producto a precio de costo, que es 65 pesos el primer kit y 100 el segundo, sin una finalidad de lucro comercial, quiere adquirirlo y nosotros también podemos en ese caso arbitrar los medios para poder suministrar el costo del flete y traerlo para acá, para la municipalidad de Baragas. ¿Y hasta cuánto hay tiempo? Eso está abierto hasta el inicio de clases. Estamos previendo por el tema de logística del flete, nosotros como municipio vamos a recibir toda la cantidad de producto que va a pedir cada comercio. Estamos estimados entre martes y miércoles, ya para que entre jueves y viernes ya esté la mercadería en Bragado y repartirla. Nuestra primera llegada de comerciantes va a ser a través de este kit escolar, producto, como dije, de la proximidad de las clases, pero una vez superada esta etapa, pretendemos sostener la relación con los comercios locales en la que son producto de la canasta básica de primera necesidad. También aspiramos a ofrecer entre los servicios que el Estado municipal puede ofrecerle, más allá del flete, que también, como decía Alejo, es ahorrarse un costo importante en lo que es la logística y el traslado de los productos, que permite también que ese 30% sea todo beneficio directo para el comerciante. Además, poder ofrecerles a través de la pauta publicitaria oficial del municipio la posibilidad de promocionar por medio de la red Comprar los locales adheridos. Todo esto, este trabajo es por fuera del CUSI, digamos, es una relación directa con los comerciantes. Exacto, sí, es una nueva impronta que tiene la Secretaría de Comercio Interior articulada directamente con el Estado municipal.